Música Voy a preguntar por el vacuno de leche sin mencionar a Cuamben y los chanchullos de Cañete, tranquilos, tranquilos. Y preguntaré cómo ha abordado la Junta la crisis del sector lácteo y qué resultados ha obtenido de la aplicación de las medidas de las crisis del sector lácteo. El exceso de postureo no beneficia en nada al sector lácteo, señora. Y los políticos que eligen el postureo frente al laboreo, muchísimo menos. Mire, ¿qué ha hecho la Junta de Castilla y León? Todo aquello que en el marco de nuestras competencias y de acuerdo con todos los sectores implicados, contribuye a mejorar la estabilidad del sector de vacuno de leche, siendo una situación muy complicada y un problema internacional el que está viviendo en estos momentos. Ayudar en todo aquello que hemos decidido entre todos que puede dar solución. Su ingenuidad me abruma y su fe me conmueve. Porque quiero saber y quiero pensar que realmente es ingenuidad y no mala fe, ni menosprecio hacia todos los representantes de los ganaderos de Castilla y León, hacia las industrias y hacia todo el sector de la distribución. Y los representantes de la Junta de Castilla y León que no hace ni tres meses firmamos esa plataforma por la competitividad del sector lácteo y que en poco menos de tres meses efectivamente en un documento de medidas estructurales y por lo tanto que no tiene efectos a muy corto plazo está trabajando. Mire, medidas para mejorar la competitividad en mejora genética, planes de eficiencia energética en 196 explotaciones, una red de explotaciones para analizar la rentabilidad y sus criterios en 53 de ellas y en todas las provincias. Ya preparada la organización de productores, usted solo escucha y dice lo que quiere. Mire, el 11 de marzo se procederá a su constitución y de base cooperativa. Ayudas priorizadas al sector lácteo en modernización, en incorporación de jóvenes y en mejoras de infraestructuras de producción y derivan de la ley agraria. 8,4 millones de euros, dinero apoyado a empresas del sector lácteo. Y, por supuesto, leche tierra de sabor sigue aumentando sus ventas y garantizando la producción. Es más, pago directo, ayudas en euros a los ganaderos, 44,5 millones de euros en los dos primeros meses de la crisis. Estamos hablando de 32.000 euros de media por ganadero. Podemos hablar más. Mire, diálogo permanente con las OPAs y con todo el sector para verlas venir, para que no nos pase lo que le está pasando a sus compañeros. Y no me diga que estas medidas no están dando resultados. Es cierto, el sector tiene un problema. Se está produciendo mucho más de lo que se demanda. Y eso es un problema en España y es un problema en Europa. Pero, mire, aquí tiene usted cómo han bajado los precios. Allí donde están aplicando las políticas del Partido Socialista. Y cómo han bajado el precio que se le da al ganadero en la comunidad de Castilla y León. Si quiere, aplicamos sus políticas y nos vamos y le decimos a los ganaderos de Castilla y León que en lugar del 8%, y es mucho lo que les ha bajado en un año, el dinero que reciben les va a bajar un 13,7% como en Andalucía, como en Extremadura, o un 10,9% como en Andalucía, o un 9,7% como en Castilla-La Mancha, o un 9,3% como en Valencia, quiere que apliquemos a los ganaderos de Castilla y León las medidas que aplica el Partido Socialista donde gobierna. Quiere que digamos que no les pagamos las ayudas. Porque es que es muy complicado el sistema y que ya se las pagaremos el año que viene. Los ganaderos han cobrado. Estamos trabajando juntos. Estamos dando respuestas. Menos postureo. Porque, señoría, los ganaderos de Castilla y León no merecen que usted ande por ahí diciendo que no se toman medidas cuando realmente las medidas se están adoptando. Otra cosa es que los problemas a nivel europeo se deben resolver en el orden europeo. Lo saben muy bien. Termino ya. Lo saben muy bien sus compañeros del Parlamento en la Comisión Europea y lo sabe muy bien el propio comisario europeo que ayer mismo reconocía que el problema es internacional, que hay que darle respuestas y que las medidas adoptadas hasta ahora no han dado los resultados esperados. Muchas gracias.